La dictadura de Daniel Ortega ordenó allanar y detener a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, este miércoles, un día después que la periodista oficializara su intención de someterse al proceso de selección de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, para ser candidata a la presidencia de la República por parte de este grupo. La nota de prensa del Complejo Judicial de Managua se dio a conocer minutos después que agentes de la policía sancionada ingresaran de manera violenta en la vivienda de Cristiana Chamorro en horas del mediodía. Un fuerte dispositivo policial acompañado de civiles rodeó el lugar y prohibió el acceso a medios de comunicación y familiares de la aspirante, quienes fueron agredidos de manera arbitraria por parte de los operadores del régimen. En tiempo récord, la dictadura de Daniel Ortega resolvió girar orden de detención e inhibir a Cristiana Chamorro como candidata presidencial en las próximas elecciones de noviembre. En la nota de prensa del Poder Judicial emitida, se deja en claro que el caso va dirigido a las aspiraciones políticas de Chamorro, al titular sin reservas el documento Cristiana Chamorro inhibida de ejercer cargos institucionales y públicos. La Organización de Estados Americanos se pronunció a través de su Secretaría General, rechazando el proceso montado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el cual inhabilitan la participación política de Cristiana Chamorro como candidata presidencial. La OEA señala que Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles y que este nuevo atentado a la democracia, imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Acciones como esta restan toda credibilidad política al gobierno y a los organizadores del proceso electoral. La coalición nacional emitió un comunicado para presionar a la Organización de Estados Americanos a que aplique la Carta Democrática al régimen de Nicaragua por las continuas violaciones a los derechos humanos. El 31 de mayo se venció el plazo establecido por los países miembros de la OEA para que Ortega aplicara reformas electorales creíbles que cumplieran con los estándares internacionales, pero por el contrario la dictadura estableció sus reformas escadas y más bien usó las instituciones estatales para inhibir candidatos, quitar personalidades jurídicas y arremeter contra periodistas independientes. Ahora pide a los estados miembros que tomen acciones contra la dictadura.